Y Aruka sigue poniéndose en marcha y en esta ocasión va a coger un ritmo rápido, una gran velocidad, porque llega la Bestial Race, una prueba deportiva que año tras año se supera. Una prueba deportiva que en esta ocasión se va a celebrar este sábado 9 de diciembre en Aruka, nuevo trazado, y estamos hablando de 1800 corredores en su décimo año. Cumple 10 años, llega a una efeméride importante y esa carrera de obstáculos que solo los más preparados se atreven a lanzarse, en esta ocasión son casi 2000, pues va a dejar nuevamente una imagen importante en Aruka, en el municipio de Aruka, que también apuesta por estas pruebas deportivas. Insisto, 9 de diciembre en Aruka, nuevo trazado, y nos vamos a encontrar justo como algunos de los favoritos pasan por Mesán y Velasco. Tenía lugar la presentación de A la Bestial Race en estos días y donde veíamos que los diferentes representantes y que forman parte de la prueba tenían su propia camisa, como por ejemplo el responsable de promoción económica, Oliver Armas, con su camisa, que también es corredor. Y le gusta disfrutar de este tipo de pruebas, pero lo importante sobre todo es que con esto se dinamiza, el municipio se consigue, que haya muchos visitantes que se acercan hasta Aruka y encima disfrutan de pruebas deportivas de alto nivel, que en esta ocasión van a contar con casi 2000 personas corriendo por Aruka en la Bestial Race. Aruka Aruka